Bomberos de Nicaragua inspeccionan cementerios para detectar si no hay enjambres de abejas que pueden amenazar a las familias que acudan este 30 de mayo a depositar flores a los camposantos. De igual manera, estos bomberos inspeccionaron los establecimientos donde se elaboran las comidas para revisar algún tipo de fuga en el gas butano para cocinar. Las abejas hacen sus colmenas en los árboles, espacios donde tengan la oportunidad de reproducirse como paredes de casas, entre otros. Estos bomberos visitaron los cementerios general, ubicado en el barrio Monseñor Lescano y también el periférico en Managua, para verificar que no haya también otros animales que puedan amenazar a los visitantes. Estos bomberos destacaron que tienen comunicación con los encargados de cuidar los cementerios y si encuentran algún nido de abejas, rápidamente se les llama para proceder a la eliminación del mismo. Y las inspecciones consisten en revisar lo que son los dejambres de abejas u otros riesgos que encontremos aquí en el cementerio. Recordaron que las picaduras de abejas también son mortales, por lo que hay que tener mucho cuidado si se encuentra una colmena. Pero siempre estamos periódicamente revisando a ver qué riesgo encontramos para la seguridad de las personas. ¿Esas picaduras son mortales? Sí, esas picaduras hasta matan. Si son abejas africanizadas, matan. Hay unas que son de conchita, pero esas no son tan peligrosas. Sí, pican igual, pero no son tan peligrosas. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.